En cuanto al comunicado de prensa difundido por el PSOE, el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, lo ha calificado de desafortunado e incorrecto, manifestando además que no se trata de despidos, sino de la no renovación de 50 personas que estaban trabajando en el ayuntamiento y que han finalizado sus contratos. Además, Juan Manuel Valle también ha querido aclarar que se trata de una medida justificada por razones económicas, ya que peligraban las nóminas del resto de trabajadores municipales, fruto de la mala gestión del Gobierno anterior. Estamos con el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle Chacón. Alcalde, su valoración sobre ese comunicado de prensa enviado por el Partido Socialista y que hace referencia a 52 despidos municipales. Hola, buenas tardes. Yo, en primer lugar, creo que es un comunicado desafortunado. En primer lugar, porque no es correcto hablar de despidos. Este ayuntamiento no ha despedido a ningún trabajador hasta el momento. Estamos hablando de la no renovación de unas 50 personas que estaban trabajando en este ayuntamiento, contratados por el Gobierno anterior y que les han finalizado sus contratos. Además, estamos hablando de una renovación que está justificada por razones económicas. No podemos pagar las nóminas o actuamos y tomamos una decisión o el resto de plantilla municipal no podrá cobrar sus nóminas al final de mes, fruto de la mala gestión del Gobierno anterior. Nosotros llevamos unas dos o tres semanas en el Gobierno y, como el pueblo de los Palacios y Villafranca bien sabe, la situación de endeudamiento y de desastre económico de este ayuntamiento es algo que hemos heredado, que no nos hubiera gustado heredar, pero que vamos a salir adelante y haremos frente a lo que nos ha dejado. Como ejemplo, en este ayuntamiento, un mes normal tenemos unos 365 trabajadores laborales. Es la media normal de cualquier mes en este ayuntamiento. En el mes de las elecciones, de los 365, hemos pasado a 683 trabajadores laborales, 318 trabajadores más, casi el doble de lo que un mes normal asume este ayuntamiento. Estamos ante un ejemplo de aumento de contrataciones de muchas personas a cambio del voto, de una manera totalmente irregular, sin control de si realmente había dinero para poderle pagar a esas personas. Y yo me encontré con 70, 80 trabajadores de esos famosos que habían sido contratados para las calles, que 10, 15 días después del mes de junio no habían cobrado sus nóminas y el anterior alcalde Antonio Maestres había salido volando sin dar señales de vida y sin pagarle sus nóminas a esos trabajadores. Nosotros entendemos que durante todos estos años el Grupo Socialista lo que ha hecho es engañar a la plantilla de este ayuntamiento y hay trabajadores y trabajadoras que llevan más de 10 años trabajando en este ayuntamiento, algunos incluso 19 años, con contratos mensuales o de dos meses. Y yo le pediría al señor Antonio Maestres y a la portavoz del Partido Socialista que mire a los ojos a esos trabajadores y les diga por qué durante 19 años los han tenido engañados, durante un mes y dos meses asustándolos a cambio de determinadas amenazas como una garantía de que se les iba a renovar si seguían votando al Partido Socialista. Yo creo que eso sí es una política que dice mucho del Gobierno anterior y desde luego nosotros no vamos a continuar esa línea. Hemos hablado con los sindicatos, les hemos propuesto un plan de estabilización de la plantilla. Nosotros no estamos de acuerdo con que haya trabajadores que lleven 14, 15 años de dos meses en dos meses. Entendemos que eso es una irregularidad, aparte de una ilegalidad, y vamos a poner fin, como es lógico, a esa situación en garantía también de la propia plantilla municipal. Para mí no es una decisión fácil, es una decisión muy difícil no renovar a los 50 trabajadores, pero se trata de familias que van a pasar al desempleo, que van a tener una prestación y en los palacios de maestros hay mil personas, muchas de las cuales ni siquiera tienen la ayuda y lo están pasando muy difícil. Desde luego nosotros esta decisión la hemos tomado para garantizar que el ayuntamiento siga adelante y que el resto de cientos de trabajadores y trabajadoras que están cobrando este ayuntamiento puedan cobrar su nómina a final de mes y podamos pagar los seguros sociales. A mí me gustaría preguntarle desde estas cámaras al Gobierno anterior, al del Partido Socialista, que por qué durante todos estos años se han contratado a cientos de trabajadores de manera irregular. Porque la ley dice muy claramente que un trabajador, cuando ya más de dos años trabajando en 30 meses, es fijo. ¿Por qué el Partido Socialista no ha hecho fijo a todos esos trabajadores durante 24 años que llevan en el Gobierno? A mí me gustaría que esos trabajadores les pregunten a los representantes del Partido Socialista por qué no han hecho eso. Y por qué ahora se atreven de hablar que nosotros hemos despedido, cuando no hemos despedido, a ni un solo trabajador. Simplemente hemos no renovado contratos que había firmado el Gobierno anterior. Yo me gustaría decirle al pueblo de los Palacios de Villafranca que entiendan cuál es la diferencia. Durante todos estos años, el Partido Socialista ha contratado de manera irregular, sin garantía, para miles de vecinos y vecinas de nuestro pueblo. La gran diferencia es que Izquierda y Progreso Izquierda Unida, en dos semanas, ha organizado un sorteo para 32 puestos de trabajo, con notarios, con las cámaras de la televisión local, con representantes de la oposición, y se han presentado casi mil vecinos de nuestro pueblo que no habían tenido oportunidad nunca de acceder a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad. Esa es la gran diferencia entre lo que ha hecho el Partido Socialista y lo que ha hecho Izquierda y Progreso Izquierda Unida, tan solo en dos o tres semanas que llevamos en el Gobierno. Y hay una cuestión que es muy clara. El Partido Socialista ha demostrado en los palacios que tiene una gran experiencia en muchas cosas, pero sobre todo en una, que es arruinar este ayuntamiento. Antonio Maestres ha arruinado la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y también este ayuntamiento. Tenemos cientos de proveedores a los que se le adudan más de 25 millones de euros. Aquí tengo las últimas cuentas que nos ha pasado la intervención del ayuntamiento. 25 millones de euros se le deben a proveedores de este pueblo, a los que no se le han pagado las obras que se han hecho en este ayuntamiento. Y eso ahora nos toca pagarlo a nosotros. Y lo vamos a pagar con un plan de saneamiento, con tranquilidad, pero evidentemente tomando decisiones que sean por el bien de nuestro pueblo, por el interés general. Aquí tenemos una relación de todos los pleitos de proveedores que han demandado este ayuntamiento porque no se les paga y porque ni siquiera se les ha atendido en este ayuntamiento. Pleitos que ahora a nosotros nos están costando pagar intereses. Hoy he estado reunido con uno al que le adeudamos 91.000 euros en intereses, aparte de 450.000 euros, un polvero de este pueblo. Y como ese, uno tras otro, uno tras otro. Y todos los días nos llegan decenas de juicios de proveedores que han demandado a este ayuntamiento y a los que no se les ha atendido por parte del Gobierno anterior. Dinero que ahora vamos a pagar los vecinos de los Palacios Villafranca en forma, en muchos casos, de embargo de fincas municipales. Nos encontramos y nos hemos enterado que ni siquiera el Palenque, lo que queda del Palenque, los almacenes municipales, son de este ayuntamiento porque se le ha vendido a una empresa a este pueblo en compensación de las trampas. Nuestro pueblo se ha quedado sin almacén municipal porque el anterior alcalde lo ha vendido en pagos de trampas. Esa es la gestión que ha hecho el Partido Socialista durante todos estos años. Nos hemos encontrado las obras del PER sin materiales. Nos hemos encontrado con que hay un montón de proveedores hartos de venir aquí. El otro día me comentaba un hombre, Juan Manuel, mi padre falleció con la pena de no cobrar los 40.000 euros que desde el año 2006 le debe este ayuntamiento. Esa es la herencia que nosotros hemos heredado o hemos asumido por parte del Partido Socialista después de 24 años de gestión. Por lo tanto, cuando se hacen comunicados acusando a un Gobierno que lleva dos semanas aterrizando en este ayuntamiento y que cada vez que abrimos un cajón nos sale un fuego y que estamos intentando apagar muchos fuegos fruto de la mala gestión del Partido Socialista en muy poco tiempo, hay que ser más serio, más consecuente y saber de lo que se está hablando y no mentir al pueblo de los Palacios de Villafranca como ha hecho el Partido Socialista. Este equipo de Gobierno tiene y está demostrando una gran capacidad de trabajo. Estamos dedicando jornadas de hasta 14 y 15 horas diarias a recibir a vecinos de nuestro pueblo, a recibir a proveedores que hacía años que no entraban aquí, casualmente desde que Antonio Maestres Alcaldi los engañaba y no les daba respuesta a sus problemas. Algunos desde el año 2006, sin entrar en este ayuntamiento y los estamos recibiendo uno a uno para intentar normalizar la situación y negociar que nos retiren los pleitos para que no sigan embargándonos fincas municipales y teniendo este pueblo que pagar intereses millonarios como estamos pagando. Somos un equipo de Gobierno que estamos trabajando con una gran ilusión y que en muy poco tiempo pondremos orden en el caos que ha significado la gestión del Partido Socialista en este ayuntamiento, muy especialmente desde el año 2006 hacia acá, en los años que coinciden con la gestión de Antonio Maestres. Y desde luego en muy poquito tiempo vamos a demostrarle al pueblo de los Palacios de Villafranca que nuestros vecinos y vecinas van a encontrar un Gobierno de garantía que va a ser capaz de poner en muy poquito tiempo orden en el caos de gestión en el que nos han de asumido este ayuntamiento de los Palacios después de muchísimos años. Aquí tengo las cuentas que nos ha presentado el Consejo de Administración de IDELPA, las cuentas salientes, y que los auditores nos reflejan que hay graves irregularidades, incluso falsedad de factura, un informe firmado por auditores colegiados. O sea que nos estamos encontrando una situación muy compleja, además de la plantilla municipal que vuelvo a repetir, en el mes de las elecciones se ha multiplicado por dos el número de trabajadores y esos trabajadores hay que pagarle la nómina y hay que pagar los seguros sociales y el IRPF unas consecuencias que a nosotros nos están generando tremendos problemas y que vamos a actuar con responsabilidad mirando por el interés general de nuestro pueblo. Nosotros no vamos a engañar a nadie, nunca vamos a explicar de manera muy transparente lo que hay en este ayuntamiento y tomaremos las decisiones que haya que adoptar por el bien de nuestro pueblo, que es los Palacios Villafranca y que es el que nos ha puesto aquí y al que nos debemos. Nunca vamos a anteponer nuestros intereses partidistas, como ha hecho el Partido Socialista durante estos años, al interés general. Este mejor tiempo que esté, nos ha elegido el pueblo para estar cuatro años en este Gobierno y vamos a actuar de manera responsable, no como lo ha hecho el Partido Socialista de una manera muy irresponsable, hipotecando el futuro de nuestro pueblo para los próximos años y ahora saliendo a la desesperada con un comunicado infundado, falso, acusándonos a nosotros de irregularidades en dos semanas, cuando llevan 24 años haciendo un auténtico máster de todo lo que no se debe hacer al frente de un ayuntamiento. Gracias.